Ya tarde me puse a cantar canciones muy trindes que me hacían llorar Solo tomando de sal en tranquilas, mi mal pensamiento lograba parar Mi madre y mi padre lloraban por mí, porque yo iba a estar bien de ahí A mi mamacita le dije que no llores, que al cabo muy pronto vete atrás aquí Y de rocitas me solucioné, para que me viera sudar de mí Después de diez horas y mil abrazos, no poder subirme allá en la luz Subí al autobús, mi asiento busqué, los números pide y eran dieciséis Y por los cristales yo vive a mi madre, al pie de mi padre llorando conmigo Corre a autobús, corre sin parar, que a la frontera te vas a llegar Y Dios quiera pronto regresar conmigo, para mis dos viejitos volverlos a ver Y Dios quiera pronto regresar conmigo, para que me dieran sudar de mí Después les di besos, les di mil abrazos, para poder subirme allá en la luz Y Dios quiera pronto regresar conmigoerna en la luz Y Dios quiera pronto regresar conmigo, para que me desculpe Número own, namingos probamos en la luz